¡Suscríbete al canal! Y una partícula, ni, para expresar cosas como ¿Cómo se expresa esto en japonés? Mi hongo de nandesuka Y vamos a empezar por el verbo Y vamos a poner aquí el verbo Repite conmigo Pasados, negativos, ¿todo bien, no? Agemas está, agemasen, agemasen de está Agemas viene acompañado de dos partes Una, ¿a quién le das? Otra, ¿qué le das? El ¿qué le das? viene con... O Viene con O, ¿verdad? Por ejemplo Yo doy un libro Hon o agemas Yo doy un toquei Un reloj Toquei o agemas Yo le doy... Dar agemas también significa como regalar No solo simplemente pasar de mano en mano como dar Sino regalar también Agemas Dar un manga Manga o agemas Ahora viene el quién ¿Cómo expresamos el quién? Pues Viva la confusión Porque aquí viene una partícula que ya hemos visto ¿Qué es? Ni Y la habíamos visto ¿Dónde? Shichiji ni okimasu O Kyoto ni ikimasu Voy a Kyoto Me levanto a las ocho Pues ahora en español también Y con verbos como agemas De dar, de relaciones entre personas Equivale al ¿A quién se lo doy? ¿A quién viene con? Ni ¿Qué viene con? O Y todo va a depender del verbo Por supuesto Bueno pues Imagínate ahora que estamos En una fiesta Y en una fiesta Tenemos En una fiesta de la universidad ¿Vale? En la universidad tenemos a muchos Estudiantes ¡Waaay! ¿Vale? Tenemos a los estudiantes Y tenemos a alguien como yo Que está muy loco Y viene con su No sé Con su barba y tal Es un súper profesor ¿No? Bueno yo no soy súper profesor Pero aquí está el profesor Que feo me ha quedado Pero Y los estudiantes Hacen una fiesta En el que le van a regalar Algo al profesor Y entre ellos Se preguntan esto ¿Qué? ¿Qué le regalas? ¿Qué le regalas? ¿Qué le regalas al profesor? ¿Qué le regalas al profesor? No, 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 no. No, 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 no. Ya. Así que entonces ya significa. Y viene el listo, el más inteligente, 一番賢い生徒が来ます,ね. Y dice, 私は先生に本をあげます. 私は先生に本をあげます. え,そうですか,すごい,すごいですね. ¿Habéis visto este yaritori, esta conversación que he tenido conmigo mismo como si tuviera doble personalidad? Hemos estado preguntándonos, oye, ¿qué le das tú? ¿Qué le das tú? No, eso no va bien, eso no va bien. ¿Y qué le vas a dar tú? Yo le voy a dar, yo le voy a dar. Ha sido el tono de la conversación, ¿verdad? Vale. Pues ahora ya sabemos cómo decir le doy a quien algo. Vamos a ver ahora un verbo que es todo lo contrario de este, pero que en español sigue siendo dar. Y mucho cuidado con esta expresión, y espero que todos lo entendáis muy bien. Ese verbo es moraimas. Ese verbo es moraimas. Repite conmigo. Moraimas. Moraimas. Agemas es dar. Moraimas es recibir. Recibir. Pero en español usamos dar, ¿verdad? Cuando le damos a alguien algo, decimos, mira, te doy este libro, yo a ti te doy este libro. Pero cuando tú me lo das, tú tienes el libro aquí, y dices, y yo digo, tú me das el libro. Das. Es decir, en español tenemos el te y el me para marcar la dirección, pero en japonés no tienen el te y el me para marcar direcciones. Así que la única forma de marcar dirección, de decir me das, es cambiando el verbo. Y ese es moraimas. Sin embargo, el ni y el lo siguen siendo los mismos. Vamos a ver un ejemplo. Ahora estamos en la misma fiesta. Ha terminado. Los estudiantes le han dado sus regalos al sensei. Se to tachiba sensei ni irón na purézento o agemashita. Agemashita. Y el profesor llega a su casa, y su mujer, que es muy guapa, le pregunta... Le pregunta... Vamos a ver la mujercita. Le pregunta... Cariño, cariño, ne, ne, anata, anata, aishitemasu. Le dice... Se ito es estudiante. Estudiantes es como el grupo de los estudiantes, es tachi, como tomodachi. Se ito tachi, ni, nani o moraimashita ka? ¿Qué has recibido? ¿Qué has recibido de los estudiantes? Es lo mismo el ni, eh. O más español sería... ¿Qué te han dado los estudiantes? ¿Qué te han regalado? En japonés lo decimos con moraimas. Lo vuelvo a decir. A nata, se ito tachi ni, nani o moraimashita ka? Y ahora el profesor responde con estas cosas. So desu ne. Sí, es verdad. So desu ne. Se ito, se ito san ni, manga o moraimashita. Un estudiante me ha regalado, me ha dado un manga. Se ito san ni, manga o moraimashita. Hmm, aんまり uresiku nai desu ne. No estoy muy contento. Mou hitori, otro estudiante, Mou hitori no se ito san ni, Mou hitori no se ito san ni, manga o moraimashita ka? Estáis cara, tajen esu, que duro. Tijen esu ne. A nata wa Bueno, esta la parte la vamos a quitar que no la traduzca nadie, ¿eh? Porque he dicho una cosa muy mala. Esta es la relación entre ni, o y verbos como agemas y moraymas. Yo le doy, le doy un gato, os doy un gato, sería así. Yo os doy un gato. Watashi wa anatatachi ni neko wo agemas. ¡No! Pero si vosotros me dais a mí un gato, yo diré, Watashi wa anatatachi ni neko wo moraimashita. Michael desu, ¿eh? Cono Michael wa, né, cono neko wa Nii-san ni moraimashita. Barcerona de Nii-san ni moraimashita. To temo ii neko desu. Daisukina neko desu, né. Me lo regalou mi hermano en Barcerona y me vine con él, ¿eh? Lo llevaba en el avión conmigo. Y Nii-san ni moraimashita. Me lo regalou mi hermano mayor. Nii-san ni moraimashita, né. ¡Muchel! 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 ¡Muchel!